Las campañas de video dentro de Google Ads, lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 768. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en que nos apasiona lo que hacemos. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles primero de septiembre, que se digo lunes, miércoles porque estamos arrancando el mes de septiembre. Señoras y señores, ya se acaban las vacaciones y empezamos con un nuevo ánimo a trabajar para este nuevo mes. Así que, pues bueno, espero que sea un miércoles bendecido. Y hoy vamos a hablar sobre las campañas de video. De hecho, aquellas personas que me siguen en las redes sociales habrán visto que hemos sacado posts relacionados a las diferentes estrategias de marketing. Y sobre todo, eso por un lado y por otro, a las, y de hecho que les voy a dejar en las notas del programa, porque recuerden que los posts también, ciertos posts, nosotros los subimos a nuestro sitio web. Pero también les quería compartir que estamos, que otro de los contenidos que sacamos era el tipo de demanda que tú tienes, ¿no? Cierto, demanda activa o pasiva. Es decir, tu nicho de mercado, dentro de tu nicho de mercado hay gente que ya está buscando tus productos, que es la demanda activa, y gente que no está buscando tus productos, ¿no es cierto? Las campañas de video están enfocadas justamente a aquellas personas, de hecho, pueden estar enfocadas más sobre todo a aquellas personas que están ya buscando tus productos o servicios, que ya han mostrado interés. ¿Y cómo? Bueno, digamos que hay dos métodos de orientación de las campañas de video, y esto estamos hablando dentro de Google Ads, ¿no? De hecho, para todas aquellas personas que de pronto nunca han escuchado, Google Ads, como Ads es de anuncios, digamos que es la plataforma de Google que te permite hacer campañas publicitarias de video, de llevar tráfico en las búsquedas de Google a tu web, de hacer campañas de video en YouTube, en diferentes otros sitios web, bueno, de eso se trata, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos métodos de orientación disponibles que tenemos? Bueno, primero es enfocado al público, ¿sí? Y esto es relevante porque nosotros siempre, obviamente hemos hablado que ya tenemos nuestro público objetivo, a quién queremos llegar, ¿no es cierto? Y esto lo podemos, digamos que segmentar a través de grupos demográficos, ya sea edad, género, ¿no es cierto? Ingreso familiar incluso, datos demográficos detallados, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, comunes, características comunes amplias, como estudiantes universitarios, propiedades de casas o padres primerizos, por poner un ejemplo, Otro tipo es los intereses, es decir, seleccionar las categorías de público, ¿no es cierto? Disponibles para las personas en ciertos temas, entonces, por ejemplo, públicos afines para que aumente el contenido de la marca, para que se genere consideración, ¿no es cierto? O públicos afines personalizados para crear que las marcas también se adapten en comparación a otros públicos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una empresa de calzado, para correr sería más recomendable llegar a maratonistas apasionados que a los fanáticos de los deportes. ¿Se dan cuenta el grado de segmentación que se comienza a trabajar? Tanto Google y las diferentes redes sociales tienen tanta data sobre nuestro comportamiento, sobre estos detalles que cualquiera dijera, bueno, alguien que no entiende es lo mismo, fanáticos del deporte y maratonistas apasionados, ¿no? Son características completamente diferentes, ¿no? ¿Qué otros intereses? Pues acontecimientos, perdón, como gente que va a mudarse, gente que ya se casó, que se separó, que obtuvo un nuevo empleo, ¿sí? Y públicos también, otra segmentación en el mercado, es decir, que estén investigando productos y que estén considerando comprar ya, esto también Google lo identifica en las diferentes intenciones de búsqueda, que de hecho voy a ver si me apunto para hablar sobre los diferentes tipos de búsqueda que tiene Google clasificado dentro de su base de datos, ¿no? ¿Qué más? Eso es la parte de intereses. ¿Qué otras maneras tenemos? Recuerden, estamos en la orientación al público, que podemos segmentar en base, ya hemos hablado, grupos demográficos, ¿no es cierto? O datos demográficos detallados, intereses, remarketing de video, es decir, que personas que ya han interactuado de alguna u otra forma con tu canal de YouTube o con algún video tuyo, ¿no es cierto? Se las vuelva a impactar. O remarketing de sitios web, es decir, gente que ya visitó la web y esto se consigue a través de trackear por el pixel de Google, esto por un lado. Y tenemos las otras dos últimas, que sería segmentación por clientes o por público similares. Eso quiere decir que tenemos muchas opciones para escoger, digamos, orientar las campañas en base al público. Pero la otra es la orientación por contenido. ¿Y qué significa esto? Bueno, permite que se muestren los anuncios, por ejemplo, en posiciones, en temas, en palabras clave o en dispositivos. Qué interesante, ¿no? En posiciones. Por ejemplo, canales de YouTube, videos. No es lo mismo que te muestren en el canal de YouTube o que te muestren en los videos de YouTube. Sitios web en la red de display, es decir, todos los sitios que están, que se han, digamos, alineado a que salga publicidad a Google, y esto se hace con Google AdSense, ¿sí? Y o aplicaciones también, es decir, apps que están también dentro del mismo contexto. Entonces, ahí tenemos cuatro posiciones. Por temas, también puede ser relevante. Temas específicos en YouTube y en la red de display, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, la industria automotriz. Si yo, por ejemplo, quiero hablar algo sobre autos, puedo escoger el tema industria automotriz. O palabras clave, que es la otra opción, ¿no es cierto? El formato que tenga que mostrar en función de aquí las palabras clave, ¿no es cierto? Que esto es relevante cuando se maneja el SEO de una marca, ¿no? Dispositivos también que se pueda ver, ya sea en computadoras, en smartphone, en dispositivos móviles, en dispositivos de pantalla TV o Chromecast, bueno, imaginación al poder. Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de orientación de estas campañas de video que podemos hacer a través de Google Ads, por orientación al público o por orientación al contenido. Así que espero que haya sido de su agrado esta información. De hecho, esta información es sacada del propio blog de ayuda de Google Ads. Así que nada, espero que haya sido de su interés. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista fabulosa que le voy a hacer a mi amado esposo comentando sobre las experiencias de cómo crear una empresa en los Estados Unidos. Así que no se la pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau, chau.